¡Suscríbete! 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 Y tan netboard.eu Solamente es eso chicos Eo, perfecto, ponemos Eo Y pues listo, tenemos lo que diciendo la IP ya terminada Como les digo, ustedes verifiquen de que esté bien la IP Para que no se vayan a equivocar Y acá el nombre del servidor chicos Ponemos un nombre que nosotros queramos Que nosotros queramos para identificar el servidor Yo en este caso yo lo identifico muy fácil Yo le pongo Y le damos en jugar Y ya tenemos lo que diciendo agregado a nuestro servidor La verdad es que está super genial chicos Ahí nos va a aparecer generando terreno Y hecho, ya tenemos el servidor agregado Ahora para registrarnos chicos Lo que tenemos que hacer es simplemente poner aquí Le damos aquí barra y register Espacio y la contraseña que nosotros queramos Yo en este caso estoy jugando con otra cuenta Pero pues básicamente yo voy a registrar la cuenta que tengo ahorita mismo Que es una cuenta random que me acabo de hacer Para poder enseñarle los tutoriales Y pues nada chicos, ya le agregamos Y ya pues como dice que la IP es muy corta Digo, la contraseña Así que vamos a poner la contraseña más grande Register Espacio y Yo les recomiendo que la pongan hasta el 7 Con el 7 está bien Ok Ahí está, perfecto Ya está registrado Y pues como les digo chicos Ya tenemos el servidor Ya está libre para poder jugar Y la verdad es que está super genial Y por nada chicos Espero que les guste Y pues continuamos Y bueno chicos No olviden dejar su like Compartir este video con sus amigos chicos Para traer más servidores Y pues nada Espero que les haya gustado No olviden suscribirte Para que no pierda los próximos videos Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Y bueno si estás en busca de juegos baratos Y ya sabes que G2A Estará en la descripción Solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link Que está en la descripción Una vez que accedas Busca tu juego preferido Aplique el código FAS Y ahorra muchísimo dinero